Una jornada llena de unión familiar vivieron los generaleños este domingo durante el tradicional desfile de bolleros. La actividad, a pesar de arrancar una hora después de lo previsto, cumplió con las expectativas. Las mujeres del grupo de Crestones Dorados se encargaron de abrir este desfile con sus bailes típicos. Bueno, Crestones Dorados tenemos como, bueno, yo por lo menos tengo 10 años de estar con ellos. Y los divertimos mucho y tenemos buenas compañeras, son muy buenas compañeras todos. Y hoy venimos aquí a disfrutar esta fiesta. Eso es lo que le iba a mencionar, aquí lo importante es disfrutar, ¿verdad? Disfrutar la fiesta, ¿no? ¿Cómo vamos? Esta es la fiesta del pueblo de San Isidro. Esta es la fiesta del pueblo de San Isidro. ¡Lila! 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 Sola de Costa Rica! Seguidamente se contó con una cimarrona y mascaradas y posteriormente hicieron su participación los bolleros. Cerca de 80 desfilaron con sus yuntas por las principales calles de San Isidro de El General. Ella es la que nos da de comer todos los días, a nosotros y a mucha gente también. Tiene toda la razón ese bollero, es una gran necesidad de seguir con la tradición de aquel entonces, porque es lo más importante, aparte de ser importante, es muy bonita tradición. Pues muy bonito porque yo siempre lo hacía con mis abuelos y ahora que ellos me ven desde el cielo. Es una tradición. Se siente muy bonito estar aquí. No, yo vengo con mi abuelo, digamos, y mi abuelo ha sido bollero todos los años, toda la vida prácticamente, entonces, y la ilusión de él es que venga y pase con el desfile, por lo menos con él, porque es más que todo por familia y todo eso. Hace como unos cinco años los tenemos y es un proceso como de llevarlos, amanzarlos, tenemos como cuatro años de salir en los topes, desfiles y si no, no, la verdad es que es demasiado, demasiado curioso. Solo el que se monta sabe lo que es andar en esto. ¿Cuánta adrenalina genera andar subido de un animal de estos? Por eso, como le digo, digamos, el que se monta se da cuenta lo que es andar subido en esto. Uno que se robó el show fue Juan Navarro, con grito y canto incluidos. Este bollero se ganó a los generaleños. Le pregunté a la muchacha si quería lavarme el paño, me contestó la bonita, si tú quieres hasta los baños, pero muy mañanita, porque tarde le hace daño. El desfile también contó con la participación de motociclistas, dueños de autos antiguos, caballistas y las bandas alfa elemental. Y el escuadrón.